A fin de analizar los problemas en la pesca del mero y concientizar sobre la realidad de esta pesquería, así como buscar soluciones consensadas, se realizó un taller dirigido a líderes del sector en progreso. El evento se realizó en el edificio Estella Marís y se denominó la Pesquería del Mero en Yucatán, Problemáticas y Busca de Soluciones, y fue impartido por la organización no gubernamental Sede Pesca México, la cual lleva operando dos años. La Oceanóloga Minerva Alonso, directora de la organización, señaló que busca que los representantes participen en forma activa en la promoción de sustentabilidad del mero. Para que tengas una idea, la pesquería del mero viene a la baja desde los años 70's. Lo que te estoy diciendo es que esta pesquería ha venido en decaimiento desde entonces, y en los últimos años, a partir de la apertura de la veda de un mes, hace varios años, es que se ha logrado más o menos estabilizar, pero las condiciones de la pesquería son muy, muy difíciles. Es muy importante concientizar a la población yucateca, que para nosotros es un orgullo el mero, es parte de nuestra tradición, su consumo. Es muy importante que la gente sepa también cuál es el problema que se enfrenta y lo importante que es solicitar comer solamente meros por encima de la talla permitida. Minerva Alonso señaló que el cuidado de la especie es un trabajo en conjunto en el que se necesita la participación de todos los actores, ya que de otra forma no va a avanzar. Hay muchísimo trabajo que hacer, el trabajo tiene que ser en equipo, tienen que participar investigadores, pescadores, legisladores, el público en general, en fin, todos, porque el problema es sumamente complejo y la solución tiene que venir, la única solución viable tiene que ser una en la cual todos participemos. Es como una mesa, si hay una pata que está débil, la mesa se cae, sin importar cuál sea. Es exactamente el mismo tema. El taller inició a las 10.30 de la mañana y concluyó a las 3 de la tarde y contó con la participación de directivos de pesca y grupos de cooperativas que se ubican en la Caleta de Progreso. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión. Gracias por ver el video.